Hoy aprenderemos a preparar este clásico coctel Lo primero que tenemos que hacer para preparar este clásico coctel es agregar un poco de jarabe simple Muy poquito jarabe simple Agregamos un poco de jugo de limón Ahora agregamos coñac Yo como no tengo coñac a la mano lo más parecido es brandy El coñac es simplemente un brandy francés Agregamos nuestro coñac o brandy Ahora agregamos un poco de triple sec Por último agregamos unos cuantos hielos Ahora tapamos nuestra coctelera y mezclamos Bueno, antes de servir nuestro coctel hay que escarchar nuestra copa Con ayuda de un limón procurando que no toque la parte de adentro Y en azúcar que tenía aquí en un plato Vamos dando de golpecitos Bueno, ya que tengamos escarchado Ya simplemente servimos Me gustaría enviarle un saludo a nuestro amigo Gino Ramírez Por compartirnos esta deliciosa y clásica receta Muchas gracias por tu recomendación Y aquí lo tienen, el coctel Sidecar Espero les haya gustado mucho este video No se olviden de darle like si les gustó Dejarnos cualquier opinión o sugerencia en la caja de comentarios Suscribirse para más cocteles Y compartirlo para que esta comunidad crezca Yo espero verlos muy pronto Y salud Por compartirnos Ahora tapamos esto y mezclamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!